Abrázate, abrázate, que la vida es pa' gozar, gozala, vivela, es nuestra oportunidad Abrázate, abrázate, que la vida es pa' gozar, y que cada día sea digno de recordar Mientras haya vida, este son hay que bailar, que nuestra sangre latina fluya mucho, mucho más Con fe y esperanza, todo lo podrás lograr, y aunque el camino sea oscuro, tú verás que el sol saldrá Abrázate, abrázate, que la vida es pa' gozar, gozala, vivela, es nuestra oportunidad Abrázate, abrázate, que la vida es pa' gozar, y que cada día sea digno de recordar Ay, 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 camina para el sincrono sabor, suena tumba, papá Que la vida es pa' gozar, gozala, vivela, que la vida es pa' gozar, Abrázate, 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 que la vida es pa' gozar, y que cada día sea digno de recordar Abrázate, 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 mira que la vida es magia, y es buena pa' gozar, gozala, vivela Ya lo dijo doña Celia, la vida es pa' gozar, abrázate, 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 abrázate,